Bienvenidos todos a esta Junta de Coordinación Política. Efectivamente, hablaré de una mexicana de excepción, con una trayectoria verdaderamente importante dentro de las responsabilidades que ha tenido y su formación académica destaca, que es doctora en Sociología, maestra en Demografía por el Colmex, actualmente presidenta del Colegio de México. Una serie de tareas en la academia que ha desarrollado, que haré una síntesis verdaderamente muy apretada, actualmente co-investigadora en el proyecto de inmigración mexicana de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Guadalajara, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Consejo Consultivo UNICEF, y el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, un órgano de consulta del Consejo Nacional de Población de la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Consultivo de la Política de Migración, profesora investigadora del Centro de Estudios Tecnográficos Urbanos y Ambientales del Colmex, muchas prendas académicas, pero sobre todo un mexicano de excepción que tiene un amplio reconocimiento de las y los mexicanos. Tiene usted nuestro respeto, doctora, y qué bueno que le aceptó esta responsabilidad a favor del país. Gracias. 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 Gracias.